Buenos días, queridos hermanos. Iniciamos este nuevo día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen día, buen Dios, Señor de mi vida. Vengo delante de ti, con fe, en esta mañana, para agradecerte por tu compañía constante, por tu amor, que a pesar de mis errores, sigues entregándome. Mi vida está delante de ti. Sabes que no soy perfecto. Hay días en los que estoy lleno de alegría, y otros en los que me siento triste, porque las cosas no salieron como esperaba. En este día quiero optar por lo que me llena, por lo que es importante, por lo que me aporta algo. Dame sabiduría para escoger con buen critorio. Dame un corazón dócil para escucharte y seguir tu consejo. Dame tu luz en medio de mis oscuridades. Muéstrame el camino porque estoy confundido. Señor, háblame con fuerza y claridad en esta historia que vivo, en las cosas que hago, en las realidades que experimento. Háblame para saber qué paso debo dar, para saber qué tengo que callar y qué tengo que gritar con fuerza. Sé que me conoces y sabes todo lo que siento. Por eso, con confianza, te pido que obres en mi corazón y me hagas sentir tu fuerza que me renueva y me hace ser plenamente feliz. Permíteme vivir hoy con fuerza, venciendo cada obstáculo que se quiera atravesar en mi vida. Que pueda entender que cada obstáculo es una oportunidad para que yo vea tu gloria. Te pido que me ayudes a salir adelante para que pueda vencer sin miedo. Sé que contigo todo lo puedo. Quiero responder a todos los retos que la vida me pone, pero siempre desde tu voluntad. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendito día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador.